No es normal ¿Es normal qué? Pues lo que vamos a hacer ¿Pero qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer, hermano ¿Quién? ¿Fui yo? ¿A quién? ¡Pendejo, porno, güey! ¡Déjate nomás! Con ese short se te ve la nalga bien rica, güey ¿Quién te subiste? Te voy a echar un pa... Mira, chiquitito esa col... Hey, te veo en plebadas, sean bienvenidos a un nuevo video de los compas CLN Empezando desde abajo, siempre motivado No tenemos miedo, seguimos aquí rifando Plebadas, pues el día de hoy No voy a decir, no ando solo Pero la neta, sí ando solo No ando con nadie, como podrán ver Plebes, esta broma va a tratar de algo de perro Ya que su servidor, JD Le va a hacer una broma al compa Fer Porque ustedes no saben que me hizo una broma a mí con el Yossi Se la voy a devolver, se la voy a pagar Porque se puso de cómplice La neta, le hemos hecho broma al Fer Sí las aguanta Pero esta broma a lo mejor Este, un poco de contexto Bueno, tal vez no Porque muchas personas ya saben que Ustedes que yo joteo Pero no soy gay Cabe aclarar, no soy gay Pero me gusta jotear Porque, no sé Yo siento que en todos lados como que eso Rompe la ley del hielo No sé por qué Pero siempre he sido así, ¿no? Pero no soy gay Cabe aclarar, no soy gay Pero el día de hoy Le voy a proponer Al compa Fer Una propuesta indecente Me lo voy a insinuar Le voy a empezar a agarrar la piernita Le voy a empezar a acariciar la barba Le voy a empezar a dar Bueno, le voy a intentar Que me dé un beso Primero que nada Pues ya está anocheciendo Son como las Son las seis y medio de la tarde Oiga Pero ahorita le marqué Oye Fer Me preocupa que me hagas un paro Pues ya recoger la moto Ya quedó La dejé en el taller Le dije Y de ahí tenemos que ir otro mandado Pero en lo que yo voy Y recojo la moto La traigo para acá Para la casa, plebes Voy a Por ejemplo Voy a agarrar por la costerita Y voy a ir al motel Que está aquí cerca Que es el, no y yo Le voy a decir ¿Cómo, cómo estará A meterse en un hotel Así nomás No sé cómo le voy a hacer No sé cómo voy a reaccionar Primero que nada Imagínense Que me vaya diciendo que sí Me voy a tener que mochar Ni modo Nada mentiras No se crean Pero imagínense Que me diga que sí ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? La neta No sé No sé Y la neta pues Ojalá pudieran Andar los plebes conmigo Pero el compa Santi Anda trabajando El Franklin y el Rami Andan a la escuela Y ahorita voy con el compa Fer Y pues qué mejor A ver cómo le hago Aquí ahorita Para acomodar Que el teléfono Voy a prender este foco Le voy a decir Ah, le voy a decir Pásame globito de ahí Condones Le voy a decir eso La neta pues Espero que este video Se ponga bien Que lo apoyen Denle el machín like Si les gusta este tipo de broma Porque se vale sufrir Ya me la han aplicado Ahora falta aplicarla Ay, no sé No sé No sé Me siento nervioso Sin más que decir Vamos a probar Con el compa Fer Porque Voy a ver si Y pero Voy a tener que apagar el flash Porque no Porque no Voy a ver si lo pongo aquí O si lo pongo por aquí No, es que así Si se va a ver bien obvio Pero ponle que si lo recargo aquí Así Sin el flash O bueno Así como que lo pongo aquí Ahí voy Mi panza Si lo pongo así Como que no No creo que se dé cuenta Así que pues Vámonos Porque este video Se tiene que poner De 19 Oigan Por otro lado Perdónenme Se me había olvidado Quiero ser el primero Que les comparta Esta noticia Aquí en este canal Que mejor muchos no saben O a lo mejor muchos sí Pero le quiero decir Que gracias a Dios Somos 80 mil seguidores Estamos a 20 mil seguidores De llegar a los 100 mil Y poder cumplir ese gran sueño De tener nuestra primera placa Así es amigos Ya casi Obtenemos nuestra primera placa Ojalá así sea Ojalá así sea Ojalá así sea Y de la neta De todo corazón Muchas gracias Por apoyarnos En nuestros canales secundarios Ya es como Los compas LN Que es el canal principal Pero no hemos estado Subiendo videos Por el choque horario Ya ve que Este cambio horario Pues desde temprano La neta Las bromas No se alcanzan a apreciar bien No sé si esta broma En realidad Vaya a salir bien Porque no puedo Prender el flash Para que no se dé cuenta Pero también Muchas gracias Por apoyar a mis compañeros Más que mis compañeros Mis amigos Tanto como al compas Santi Tanto como al 19 Tanto como en mi canal JD Family Y también por apoyar A los plebes Al Franklin Al Rami En Instagram Que aquí va a estar apareciendo Plebes de todo corazón Muchas pero Muchas gracias Y ojalá pronto Podamos cargar Esa bella placa Y compartir Ese bello momento Con ustedes De todo corazón Gracias Y ahora si Si no hay que decir Vamos a la broma Oye bueno Entonces Para lo de la posada Vamos a hacer la mitad Para cada uno ¿Unos planes? ¿Unos planes? ¿Unos son unos? No veo Búscame Busqueme algo ahí En la montera ¿No viene? Unos globitos ¿Un globito de qué? Unos globitos ¿Un globito? ¿Pero globo? ¿De qué? Ya de esos Que usamos Para tener relaciones ¿Un globito de qué? ¿Un globito de qué? ¿Un globito de qué? ¿Un globito de qué? Tengo que cuidarme No puedo tener No puedo tener ¿Y este es un globito de qué? ¿Un globito de qué? Por si se chinga algo Si se pone batallosa La situación Ajá Si se pone batallosa La situación Pues ya uso el putter ese ¿Pero cómo batallosa? No, no A ver si se pone batallosa La gente ¿No viene una globita ahí? No, no Ah, por ahí te compramos ahí Vamos, güey Pero para ahí que hay globito, güey ¿Qué? Para ahí que hay globito Los globitos, papa Pero para ahí que hay Vamos, préndelo ¿Para qué lo prende? ¿Eh? ¿Para qué lo prende? Para que busque bien los globitos ahí No hay nada, güey Mira Toma ahí un putter Y la tarjeta de circulación, güey Venga, búscala acá de este lado, güey Acá, acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por este lado Búscalo, güey No hay nada Venga, acá, para acá, güey Búscalo, bien Búscalo, bien ¿Qué mamá está haciéndolo, güey? Nada, güey Pero globito, ¿para qué? Ahorita va a ver Yo siento que ya es tiempo, güey ¿Tiene tiempo aquí, gordo, güey? ¿Tiene tiempo? ¿De qué? ¿Tiene tiempo, pa? ¿A un beso, güey? ¿Puede que te dé un beso, verga? ¿El hotel New York está chido, güey? ¿No sabes? No sé Nunca has entrado ¿Nunca has entrado? No ¿Está chido? Probablemente ¿Entraremos? ¿Para qué vamos a entrar? Bú, bú, bú ¿Hay que entrar? ¿Hay que entrar? Eh, sí se ve bien perro, güey ¿Pero para qué va a entrar? Ope, traes, traes reactivo, güey ¿Para qué va a entrar, patra? ¿Para qué va a entrar, loco? O aquí venimos mandado Al mandado Pero ¿Pero con quién o qué? Uf ¿Con quién? Véndelo ¿Qué va a decir la gente aquí que nos vea? Es un humor, güey ¿Qué tiene, verga? No es normal Ya es normal La comunidad LGBT Sí, pero yo no soy comunidad LGBT De esa madre, güey Que tiene, es normal ¿Es normal qué? Pues lo que vamos a hacer ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a hacer el amor ¿Quién? Tú y yo También, pendejo, gordo, güey Pinche cura Es que te agarra la tí, loco De repente Te pone bien así, güey Sweet New York ¿Quieres bañarte en jacuzzi? En, en, en Me, no, Leo, bien No nos hacemos Iraguache No nos hacemos responsables De objetos olvidados o perdidos Dentro del motel Laños ocasionados ¿Qué? Que te mamá, güey New York ¿Por eso no? Me saca de la casa tú, loco Habitación sencilla, güey ¿Está bien? ¿Qué? Por seis horas Cuatrocientos pesos ¿Está bien? ¿Estás loco tú? ¿Pero eso no? ¿Me sacas de la casa? Loco, por ver seis chances Porque duro como cuatro minutos Yo no más Va a ser algo rápido No, no te mamá, loco Que te mamá Va a ser algo rápido Algo rápido ¿Algo rápido, güey? Algo rápido, güey Déjate mamada, loco, te lo digo en plan, wey, tómete un chingazo, loco. ¿Por qué? Yo no me llevo así contigo, wey, somos compas y todo lo que tú quieras, pero yo no me llevo así contigo, loco. Eh, alguien, venga, paga el foco, wey, ¿qué va a decir la gente? ¿Por qué? Esa pinche matote está en la calle que se mira, ¿qué va a decir la gente? No seas homofóbico. No seas homofóbico, wey, no seas homofóbico. Eso se ve bien, wey. ¿Cuál? Esa habitación. No, tú mate el rollo, wey, la dieta ya regresa, salte, wey, salte, wey, un paro, wey. Mmm, ¿qué te parece? Salte, loco, te estoy diciendo un buen plan, wey, salte. Ya me aligaste, wey, ya me aligaste, salte, wey. Yo digo que vamos a entrar en esta, wey. Gordo, salte, wey. Vamos a entrar en esta, wey. Nomás va a ser rápido. No, qué rápido. Vamos a ver si, wey. Estás pendejo la, wey, loco. Vamos a entrar en esta habitación rápido, wey. Dale, wey, dale. Arre, tíra el paro. No, tú, loco, aquí tíra el paro. Arre, güey. No, wey, te voy a meter un chingazo, loco, me estás amaleando, wey. Siempre he querido contigo, wey. Te voy a meter un mergazo, loco. Te voy a hacer cariño, pa. Te voy a meter un mergazo, loco. Te voy a hacer cariño, wey. Te voy a meter un mergazo. ¡Déjate, mamá! Dame el paro, wey. No, loco, te voy a meter un mergazo, te dije. Dame el paro, loco. ¿Qué no? Ver. No. Déjame, te agarro ahí. Por lo, wey. Para darte emociones. No, no, no. Eh, wey, te voy a meter un chingazo, wey. Salte, por favor, wey. Entonces, ¿no somos amigos, wey? Sí somos amigos, wey. No, si fuéramos amigos, lo hiciera, wey. No, no somos ese tipo de amigos, no, wey. Si fuéramos amigos, lo hiciera. A ver. No, no somos ese tipo de amigos, wey. ¿Qué habitación será buena? ¿Qué habitación y qué madre, wey? Salte a la bestia, wey. A ver. Tú y tú pancho siempre, loco. A ver, a ver. Mira, guacha. El vato se lo está viendo, loco, a la vera. Qué vergüenza, wey. Dile que sin cual. ¿En cual, papá? Ok. Déjate mamada, burro. Déjate mamada, loco. En esta va a ser, wey. No, ching... No. Tómate un vergazo. Vamos a bajarlo, como. Vamos a echar palo. No, vamos a echar un palillo. Vamos a bajar la verga. El vato no tiene tiempo, wey. Vamos a la verga, vamos a bajarlo. Vamos a echar palo. Déjate mamada, verga. Vamos a echar un palo nomás, loco. Qué chingos, tu madre. Somos contos. ¿Cómo te me quieres trazar, loco? Vamos a echar palo, vamos a echar palo. Eh, gordo, vamos a echar... ¡Gordo! Oigan, pues sí se la creyó. No creía que se le iba a creer. Ya me le hizo un poco un poco. Oigan, ¿cómo la ves? Somos compa y no quiere trozar. No, no, pues tiene que aflojar. Tiene que aflojar, mamá. Los amigos aflojan, mamá. No, joder, no pasa nada. Una disculpa, papá, no quiso aflojar. Ya digo, no, no. O sea, que ya, me loco sí afloja. Iba, ¿por dónde lo puede encontrar? Ahí, ahí nomás sí. Ahí nomás corta ahí. Ya está, gracias, padre. Sí, papá. Oigan, la neta. La neta, no creí que fuera a reaccionar. ¿Dónde está? Lo voy a subir, lo voy a subir. La neta, no creí que fuera a reaccionar. Sí, discúlpenme si no se ve. Está muy oscuro para la broma esta. Pero apenas iba a funcionar, la neta. La neta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá va, allá va, allá va. Allá me lo voy por las bocas de la hora del teléfono. ¿Qué onda? ¡Eh, vente, güey! ¡Gordo! Ya, súbete, ven. En la casa, vamos a hacerlo, vente. Vente, vamos a hacerlo en la casa. ¡Eh, vamos a hacerlo, ven! ¡Gordo! ¡Ah, güey! La gente va a decir que qué vergüenza, güey. ¡Qué vergüenza, güey! ¡Viste, doña, que están! ¡Vente! ¡Gordo! Mira, ve. Ya, ya le di... No, bueno, no le he dicho que es broma. ¡Eh, es una broma! ¡Vente, súbete ya! ¡Qué broma, ni qué verga, güey! ¡Oye! ¡El bato y la doña estaban burlando de uno, güey! ¡Gordo, ya, vente! ¡Es broma, mamón! ¡Qué broma, ni qué verga! ¡El bato y la doña estaban riendo de uno, loco! ¡Qué vergüenza! ¡A mí no me da vergüenza! ¡Pus, pa' que afloque! ¡El bato dijo que tenía que aflojar porque los compas aflojan! ¡Ven, súbete, voy a decir algo! ¡Ven, te voy a decir algo, ven! ¡Vente, güey! ¡Gordo! ¡Gordo, ven! ¡Me vamos a liar más, güey! ¡Te voy a decir algo, ven! ¡Yo dije que no! ¡Mira, ven! ¡No! Es que con ese short se te ve la nalga bien rica, güey! ¡Vente, un ver... ¡Arre, vente, súbete ya! ¡Vente, un verga a suerte! ¡No vas a aguantar la broma! ¡Eh, bien que cuando me hiciste la broma con el Jussie no dijiste nada, más! ¡Vente, súbete! ¡Te voy a echar un... ¡Mira, chiquitito esa col! Oigan, la neta sí... Le voy a esperar acá afuera La neta sí se amargó A lo mejor sí le dio vergüenza que... Que la gente le haya dicho puñalón, gay Pero, pues... Tiene que aguantar la broma Ustedes saben que así son Yo no hice nada cuando él se me puso... Se me puso renuente cuando... Espérame Yo no hice nada cuando él se me puso renuente Con la broma de Jussie La neta, pues tiene que aguantar ¡Eh, ya! ¡Vamos, vente! ¡Vamos a echar una pata! ¡Ah, no, no! ¡Eh! ¡Yo no te he pegado, güey! ¡No! ¡Vamos a echar pata! ¡Vente! ¡Vamos a echar pata! ¡Ven! ¡Eh! ¡Cálmate, verga! ¡Cálmate la verga! ¡Cálmate la verga! ¡Yo no te he hecho nada! ¡Eh, verga! ¡Si no vas a aguantar la broma, dime! ¡No, virga! ¡Pero ese tipo de broma no, güey! ¡Súbete ya, pues, llorón! ¡Súbete, llorón! ¡No! ¡No te vas a subir! ¡No! ¡No te vas a subir! Oigan, la neta, pues... ¡Qué mala onda por el Fer! ¡No aguantó la broma! Bueno, a lo mejor a rato se le pasa por allá, ¡Van, vea! La neta, no pensé que fuera a terminar esta broma así Pues a ver qué pasa, a ver si la subo o no la subo Porque, pues... Él edita los videos y si no se sube, pues... Si no se sube, la voy a subir por mi canal de JD Family La neta, porque esta perra me gustó la reacción de... De cuando íbamos a entrar a... A Cuchi Planchada Allá va, véanlo, véanlo, véanlo Voy a ver si se quiere subir Y si no, pues ya aquí les voy a dejar el video Bueno, pues sin más que decirle Yo me despido, soy el JD Muchas gracias por quedarte a ver este video Nos vemos en un próximo video de los compas CLN ¡Ya vente! ¡Ya vente, Loco, súbete ya! ¡Vente, súbete! A ver, a lo mejor empecé mal ¿Qué empezaste mal de qué, gordo, güey? Te voy a hacer caricia, verga ¿Caricia de qué, güey? Pa' acostarnos ¿Eh? Pa' acostarnos ¿Cómo? Te voy a hacer caricia pa' acostarnos ¡Súbete ya, vente! No, vienen por mí, güey ¡Súbete! Vienen por mí, dije, güey Vete, vete ¡Eh, te lo voy a hacer bien rico, güey! ¿Qué rico de qué, güey? Te voy a hacer un masajito y la roña ¿Qué masajito ni qué? Nada, Loco ¿Entiendes? Vente, súbete Vente, súbete ya ¿Qué no? Vente, súbete ¿Qué no? Vente, súbete ¿Qué a ti? Que no, güey Ven, súbete Que no, te dije, entiendo la verdad ¡Eh, cálmate! El carro no tiene la culpa, verga Ven, súbete ¿Cómo que va a ir viviendo, Loco? Súbete, vente Empezando desde abajo Siempre motivado No tenemos miedo Seguimos aquí rifando Vamos por las bromas Esos que se llevan Y no se le esperan Les hacemos bromas Vente, súbete Vente, súbete Vente, súbete